Música Bonito día para todos y todas ustedes, yo soy Lina Bullman, astróloga y estos son los horóscopos para Ángel Metropolitano en edición semanal de video. Suscríbanse a este canal y no se pierdan nada de lo que Ángel Metropolitano publica. Denle clic a esa campanita y recibirán la notificación en cuanto exista nuevo material. Ya se acerca la Navidad y en esta ocasión les hago una recomendación de algún regalo interesante que podría resultar emocionante para cada signo, ya sean grandes o chicos. Les recomiendo que sigan a Ángel Metropolitano en todas sus redes sociales y manténganse bien informados visitando www.angelmetropolitano.com.me En esta ocasión les presento las predicciones de la semana, del jueves 12 al miércoles 18 de diciembre de 2019. La luna llena la recibimos el día 12 sobrecargando nuestros sistemas. Todo lo que tengas en tu casa de Géminis en cartas, tral se iluminará y será importante que le des mucha atención. Pasará por signos de Géminis, Cáncer y Leo. Esta será una semana veloz y favorece el correr con prisas, así que haz una planeación, levántate tempranito, no andes alocado por la vida. Recuerden que a Géminis lo rige el planeta Mercurio, que será quien aplicará mucha velocidad y sobre todo se desatorará en cuestiones de dinero, pagos. Temas también sobre idiomas y viajes cortos toman mucha relevancia con Mercurio en Sagitario, ayudando a crear conexiones sólidas. Júpiter en Capricornio aterrizando las promesas que se hicieron a principio de año. Vamos a ver qué es lo que los astros tienen preparado para cada uno de los signos. Aries, te sentirás atraído más allá de lo normal por temas de deportes extremos. Marte en Escorpio te hará aceptar retos que antes hubieras tal vez tomado a distancia. Estarás arriesgándote muy animado. La luna llena ilumina tu casa 3 de todo lo referente a la familia, tus raíces, las personas que te han visto crecer. Tauro, posiblemente signifique que estarás honrando a los tuyos con un corazón cálido y sincero. Mejores días 15 y 16. Un regalo bueno para un aries puede ser algo de piel. Se me ocurre una chamarra de cuero, un abrigo calientito. Para los aries más pequeños, juegos que tengan que ver con billetes, dinero de juguete o matemáticas. Tauro, tu rebeldía va en aumento. Tu gran estrategia esta semana es actuar más espontáneo, espabilado. Haces bien en momentos como estos lanzarte a la aventura. Puede ser eso que te hace falta para tomar tus decisiones con sabiduría. La luna iluminará tu sector de las posesiones y esto quiere decir que te lucirá cualquier cosa que te pongas, que compres, las cosas que adquieres, te serán realmente útiles. Mejores días 17 y 18 cuando la luna pasa por tu casa romántica. Un buen regalo para ti sería tal vez un reloj. Puede ser algo de tipo smartwatch que te ayude a estar más comunicado. Y para los más pequeños, centauro, algún juguete de armar como puede ser el de los cubitos. Géminis, la luna brilla para ti desde ti y por ti. En esta ocasión habrá gente que te pueda decir, no puedo vivir sin ti, regresa a mi vida. Te llevarás varias sorpresas bastante encantadoras. Por otro lado, Urano en tu casa de la tristeza indica que debes cuidar la salud de tu circulación de las venas. Tu circulación sanguínea toma relevancia en esta ocasión. Mejores días el 12. Un excelente regalo para Géminis podrían ser botas altas, cómodas y calientitas. Para los más pequeños puede ser ideal un iPad o alguna tableta diseñada especialmente para jugar y aprender. Cáncer, la vida es bella. La luna llena ilumina tu sector de la casa. 12, vas a querer escapar de todo y un buen destino sería una playa en esta ocasión. Si eres empresario independiente no podrás descansar así que tómatelo con calma, va a ser un ritmo muy alocado. El sol transitando tu casa 6 augura buenas ganancias pero mucho esfuerzo y dedicación. Mercurio está muy cerca del sol y yo que tú no delegaba tanto. Es momento de tomar las riendas y actuar conforme a ese dicho popular, el que tiene tienda, que la tienda. Mejores días 13 y 14, un regalo para ti, un nuevo celular, algo de tecnología de punta que te ayude a estar 100% conectado. Y para los más pequeños, algo que les invite a saborear ricos manjares o prepararlos para la familia. Desde hornear hasta hacer helado tal vez. Leo, tendrás las mejores ideas y una actitud aventurera espontánea para decidir viajes, fiestas, reuniones sociales. Los mejores días 15 y 16 cuando la luna en tu sector social nos dice que estarás bien acompañado, mucha gente en tu entorno, todos te buscarán justo para pasarlo de maravilla o dar una linda felicitación. Solo puedes esperar ciertas discusiones en el sector del hogar donde se pueden manifestar ciertos conflictos. Será donde no podrás sentir paz, así que armonízalo. Un regalo para ti puede ser una fragancia amaderada con algunas notas de acento de cuero. Para los más pequeños, un buen regalo tiene que ver con actividades de deporte al aire libre, competencia o cuestiones recreativas. ¿Qué tal un set de badminton? Virgo, serás el más exigente en todo lo que se celebra o se debe festejar estas fechas. No te conformarás con pocas cosas. Serás de los que tiran la casa por la ventana. La luna en tu casa 10 dando mucho fruto en tu carrera y profesión. Así que no tendrás esas incertidumbres, pero tampoco vas a poder pasar unas vacaciones tan relajadas. Mejores días 17 y 18 cuando la luna te llene de amor, autoestima, felicidad y plenitud personal. Un regalo para ti, Virgo. Puede ser algo relacionado con el cuidado de tu figura. ¿Qué tal una anualidad a un gimnasio o una caminadora? Para los más pequeños, Virgo puede ser una computadora, sin lugar a dudas podría ser un gran regalo. Puede ser una computadora de juguete y le resultará muy divertida. Libra, tú recibes la luna llena en el sector del extranjero y de las ideas. Te vas a poner un poquito filosófico, filosófica. Sin embargo, anota todo lo que se te ocurre que luego puede resultar en patente. Es tiempo de escribir y de anotar todas esas ideas. Estás muy abierto a cambios que vienen, ya que tu regente está recibiendo influencias de Plutón todo el 2020. Será un tiempo especial y trascendental para ti. Mejores días el 12. Un regalo para ti puede ser un juego de maletas de viaje, ya que promete que vas a viajar bastantes veces durante el año. Para los más pequeños puede ser más que interesante un disfraz o un set de disfraces o videojuegos. Scorpio, andas hiperactivo y esto se traduce en mucho movimiento, mucha alegría y energía física. Seguramente no vas a poder estarte quieto. El sol en tu casa 2 puede ser un poco aterrador o hasta estresante. Te va a hacer repasar la cantidad de gastos que supone esta época de la luna. La casa en tu casa de lo espiritual te llevará a disfrutar de algún sermón religioso o la visita de algún lugar de congregación espiritual. Mejores días 13 y 14. Un buen regalo para ti puede ser un buen libro o varios, pues podría ser que tengas diversos intereses que fomentar y estas fechas podrías tomar de tiempo para profundizar en estos temas. Para los Scorpio más pequeños, algún dron o carrito de control remoto sería fascinante y más si tiene lucecitas. Sagitario, estos serán días muy especiales para dejarte rodear de la gente que te ama. Hay quien te pedirá mucha ayuda, inclusive consejos. La luna llena en tu casa de los compromisos te la va a hacer pesada para cumplir con cada promesa que has hecho. Necesitas poner especial atención en no quedar mal, sobre todo a quienes esperan tu pronta acción. Mejores días 15 y 16. Un buen regalo para Sagitario ahora mismo. Podría ser un boleto redondo para escapar, ir a visitar un lugar lejano, místico y paradisiaco, donde además podría recuperar su fe y energías. Para los más pequeños, Sagitario puede resultar atractivo algo de ropa deportiva o unos lindos tenis para correr. ¿Qué tal un videojuego de deportes? Capricornio, tienes mucho que hacer y quizá no los ánimos suficientes de llevarlo a cabo. La presión social, puedes sentirla con Marte en tu casa de los amigos, quienes te quieren sacar de la zona de confort. Júpiter ha ingresado en tu signo y algo ya debe haber cambiado. Quizá tengas más apetito que antes o tus ambiciones sean mucho más altas. La luna en tu sector laboral te brinda suerte, así que puedes confiar que todo saldrá muy bien. Mejores días para ti 17 y 18. Un regalo que podría resultarte más que útil y que tenga que ver con el trabajo que desempeñas. Pues es lo mejor para ti. Lo más importante antes era tener un portafolio. Quizá ahora puede ser un traje nuevo o una laptop nueva. Para los más pequeños puede ser interesante el cine. Así que películas o algún gadget para poder proyectar películas en el techo de la habitación podría resultar mágico en estas fechas. Acuario, si no andas meditando y asegurando tu bienestar espiritual y mental, vas a estar envidioso y quizá hasta de mal carácter. Quizá un poco acomplejado o acomplejada. Venus y Júpiter, ambos en tu casa de la tristeza, pueden hacerte sentir desganado y poco importante en tu comunidad. Por eso la meditación es tu mejor alimento para elevar vibración y en lo social podrías tener llamadas o mensajes importantes que atender. Pendientes que se desatoran justo esta semana y quieren caminar. No podrás desconectarte. Planea que estos días vas a estar muy solicitado y mejor día el 12. Un regalo ideal para ti, pues puede salirte más caro que todos los consejos que ya di. Algo indispensable para el hogar y que te haga la vida mucho más cómoda o placentera. Por ejemplo, una nueva cama o una nueva sala. Hasta un auto nuevo puede resultar con Urano en tu casa 4. Para los más pequeños, una bici o juguete montable sería ideal. Pisces, esta luna llena ilumina tu sector del hogar, de la familia y de tu figura materna. Así que vas a tener gran alegría en este sector y con todo lo que se relacione Géminis en tu carta astral. En la carrera, las dificultades y tensiones se resolverán más o menos por allá del día 20 de enero. Así que lo pronto no debes estresarte. Trabaja con ánimo, pero tienes que fluir. Marte, en tu sector de las ideas, te está cargando un poquito la mano con mucho estrés. Haz una pausa en tus humanas fuerzas, debes poder pedir ayuda, así que delega. Mejores días 13 y 14, algo romántico puede suceder. Mejor regalo para ti, puede ser un viaje todo pagado para disfrutar exclusivamente con amigos o amigas. Para los más pequeños, una suave pijama puede ser muy necesaria, pero también puede ser un juguete musical o un instrumento que puedan armar. Visiten www.angelmetropolitano.com.mx. Yo soy Lina Burman, nos vemos la próxima semana con más astrología y horóscopos. Que los ángeles los acompañen. Felices fiestas. Namasté.